Más hermosa que la luna Dios bendiga el arremor, óñeme algo a mí de esa boca virginal Tú eres la reina imperial de mi codiciada Inglita Y para ser más bonita tienes cuerpo angelical Vengo ante ti doblegado Fue el imán de tu amor A robarte linda flor Me des lo que yo he soñado Natura te ha regalado Óyeme alma mía De belleza es una fuente Que dotó el omnipotente De encantos a sus antojos Y hasta derramó en tus ojos Una mirada imponente Eres un panal de miel De dulzura inadotable Bella pintura impecable Del artista Rafael Tienes la figura fiel Oye muchachita De una princesa de oriente Te distingues claramente Entre múltiples huyen Te enseñas cuando te ríen Una perla en cada diente No quiero que me dislumbres Muñequita de mi sueño Y que acelere mi muerte Duele su incertidumbre Déjame alcanzar las cumbres Oye mi alma mía De tu ser piramidal Ya que el padre celestial Grabó para tu decor En cada cena un tesoro Y en cada lado un coraje Y en cada lado un coraje